Si me encuentras alguna vez Con el cubierto te puedes perder Soy herro y miro es de la contrariedad Y lo que toco lo hago tan tan No tengo demasiada habilidad Para llevar una existencia normal Tú tienes pinta de querer triunfar Y yo un consejo que te puede ayudar Así que vete, vete, escápate ya de mí Vete, vete, sigue buscando lo mejor para ti Vete, vete, escápate ya de mí Vete, vete, sigue buscando lo mejor para ti Yo creo que deba sentirme culpable Si un ángel negro se posó en Moisés Su maldición me sigue a todas partes De cosas malas que yo puedo hacer bien Soy yo con el país de los desastres Doy un muchacho nuestro obligado a ser Correcto, guapo, estudioso, adorable Vete, vete, escápate ya de mí Vete, vete, sigue buscando lo mejor para ti Vete, vete, escápate ya de mí Vete, vete, sigue buscando lo mejor para ti Vete, vete, escápate ya de mí Vete, vete, escápate ya de mí Vete, vete, sigue buscando lo mejor para ti Vete, vete, escápate ya de mí Vete, vete, sigue buscando lo mejor para ti Vete, vete, escápate ya de mí Vete, vete, sigue buscando lo mejor para ti Vete, vete, escámate ya de mí Vete, vete, sigue buscando Vete, vete, sigue buscando Vete, vete, sigue buscando lo mejor para ti Vete, vete, sigue buscando